¡Vamos a hacer un crucigrama! Cada animal tiene un número. Vamos a escribir el nombre del animal en la casilla del número que le corresponde. ¡Comencemos! ¿Cuál es el primer animal? ¡Es un león! L-E-O-N Le sigue el animal número 2, que empieza con la letra N. ¡Una nutria! N-U-T-R-I-A ¡Fantástico! El animal número 3, que empieza con la letra A. ¡Una artilla! A-R-D-I-L-L-A ¡Perfecto! Finalmente, el animal número 4, que empieza con la letra A. ¡Un alce! A-L-C-E ¡Buen trabajo! ¡Terminaste el crucigrama! ¡No se veremos! ¡A la letra A!